Aquí ahora entonces, a ver, vamos a complementar mejor, ¿sí? Esta parte. Voy a retirar un poco el zoom. Yo necesito calcularlo y acá me dice edad completa. ¿Cómo es su edad completa, profesor? Bueno, cuando usted le dice cuál es su edad, ¿ustedes cómo responden? Cuando le digo, por ejemplo, a alguien, ¿cuál es su edad? O ¿cuántos años tiene? ¿Cuál es su edad? Ah, profesor, yo tengo 20. No, yo tengo 15, yo tengo 18, tengo 40, tengo, ¿no? O sea, usted habla el número que corresponde a los años. Nadie dice, yo tengo, profesor, a ver, 25 años con 8 meses y 7 días. ¿No? A nadie le he escuchado hablar así, por lo menos, hasta ahora, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 18, 20, 25, 30, 80, no sé, nada. Usted da sus años. Eso es así de sencillo. O sea, cuando a ti te dicen, calcule la edad, edad, te están diciendo ya de antemano, los años. No tienes otra. O sea, ¿cómo tú representas tu edad? Los años, ¿no? Nada más se cuentan los años. No se cuentan los meses, no se cuentan los días. Pero, en el momento que a ti te dicen tu edad completa, entonces, ahí ya la cosa suena distinta. Y así lo vamos a tomar nosotros en Excel. Edad completa quiere decir cuántos años, meses y días tienes transcurridos y, por lo general, bueno, nosotros acá, por lo menos, ejemplos vamos a hacer siempre, hasta el día de hoy. Hasta el hoy, que estábamos en ese momento, ¿no? Si preguntáramos la otra semana, la otra semana estamos hablando del 4 de julio, entonces, se pone, será calculado hasta el 4 de julio. Hoy día estamos calculando hasta el 27 de julio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ahora vamos a aprender a crear. Porque ya lo tenemos, ¿ah? O sea, ¿cómo es? Años, meses y días. Es como yo acá, voy a hacerlo así, textualmente. De hecho, se hace con fórmula, ¿ya? Pero yo lo voy a escribir textualmente. Le digo, tengo, ya que en este caso tengo, 28 años, ¿no? Según los resultados que está acá, ¿no? 28 años, estoy solamente escribiendo estos resultados que acabo de obtener, ¿sí? Coma, 4 meses y 12 días. ¿Usted respondería sí o no respondería sí? ¿Vale? ¿Cuál es la edad completa? A la señorita, joven. Entonces me diría, ah, profesor, yo tengo, ya calculé, tengo 28 años con 4 meses y 12 días. Hasta el día de hoy. Ya, esa es la edad completa. Este resultado se llama edad completa. Cuando yo le diga, calcule su edad. Ah, 28. Profesor, ¿y se describe 28 años? No. 28 nada más. La edad se sobreentiende que son años. No voy a decir, ah, su edad, ¿qué es? 28 meses. No, pues, ¿no? A no ser que sea un recién nacido, ¿no? Pero vamos a decir, 28 meses, estamos hablando, pues, 2 años y 4 meses, ¿no? Ya tiene años. Salvo que sea 2 meses, 3 meses. Bueno, ¿no? Podría ser. Pero cuando hablamos netamente edad, siempre son años han ocurrido. Por eso es que un recién nacido, ¿cuántos años tienen? Tienen 0 años. Pues, recién dicen, ¿y meses cuándo viene, no? Ah, ya meses recién tienen 3 meses y hito, pues, ¿no? 2 meses hito, 5 meses hito, pero años ninguno, 0. ¿Sí? A eso es lo que quiero que primero me entiendan bien. ¿Sí? Cuando yo le consulte, le pregunte, ¿cuál es su edad completa? Entonces, ah, ya. Ustedes hacen su cálculo. Bueno, entonces, a ver. Yo ahorita lo he escrito, ojo que eso no se escribe, ¿sí? Porque recuerden, esto, hagan de cuenta aquí, en este ejemplo que lo van a hacer luego. Esto es, vamos a completar, ahora para que se quede mejor, edad completa, ¿no? Así lo vamos a llamar. ¿Cuál es su edad completa? Entonces, este es el cálculo que ustedes ahorita van a hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen? Una sola fórmula, después copian la fórmula, ¿no? Tú no puedes, un texto acá, si yo copio, todo se va a repetir igual, ¿no? O sea, no tiene sentido que yo copie. O sea, haga textualmente, mejor dicho ahí. Yo tengo que hacerlo con una fórmula. Entonces, eso le voy a enseñar a usted aquí, debajito, para que como la fórmula va a salir un poquito extensa, lo voy a hacer acá debajo, ¿ya? Aquí. Pero mire más o menos cómo quiero mi resultado. No, ojo. ¿Cómo quiero mi resultado? Entonces, yo iré sacando ese resultado ahora, aquí, con fórmula. ¿No? Bien, a ver, voy entonces por acá, vamos a empezar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo? O sea, analizo mi respuesta. Me dicen, mira, yo quiero que me des este formato, así como está. ¿Sí? Entonces, me pongo a pensar un poquito, digo, a ver, ya. De todo eso, porque tiene que ser fórmula, sí o sí. ¿Cómo obtengo los valores numéricos? Fórmulas. Sí, fecha. ¿No es cierto? Ya lo hemos hecho acá en forma individual. ¿Cómo obtuve 28? Este es el 28, ¿no? Este es el 28. ¿No? Este es el 28. ¿Cómo obtuve 4? Que es 4 aquí. Ah, el 4 lo obtuve así. ¿Y cómo obtuve el 12? El 12 obtuve así. ¿Ya está? Ya. Entonces, yo ya estoy aquí, voy a pintarle de colorcito, para que me entiendan bien. El colorcito rojo lo voy a pintar, ¿ya? Ya está. Y lo voy a pintar de color... A ver, de un color... Azul, si no, ya porque se diferencia con el otro. Ay, perdón. Azul. Así que lo tienen razón, negrita creo mejor. Para resaltar... Lo otro. ¿Qué cosa es? Es un texto. ¿Ya? Miren, así. Tengo que... Así me van a entender bien. ¿Ya? Olvídense de estos colores. Voy a quitarle el color de esto. Voy a poner automático nomás, ya. Porque no confundan los colores con esto, ¿ya? Miren. ¿Qué tengo aquí? Yo tengo ya... Incluso le voy a poner rojo para que identifique... Ah, esos son los valores de ahí, ¿no? Ahí está. Esos son los valores con rojo que puse ahí. Pero el azul, ¿qué cosa es? Ah, el azul es un texto. Y el texto no es una fórmula. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Unir texto con fórmulas. Entonces, me recuerdo de una de mis sesiones, que fue creo que la sesión 1 o 2, ¿verdad? La que hace pasada, si no me equivoco, la anterior, la primera. Que hemos hecho unir... ¿Se acuerdan? Que en una columna había nombre y en el otro había apellido. Y necesitaba yo una sola celda que salga nombre, espacio, apellido. O apellido, coma, espacio, nombre. ¿No? Eso, imagino que sí, todavía lo tienen fresco. ¿No? Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Lo que voy a hacer yo es... Entonces, voy a tener que concatenar. ¿Se acuerdan que así lo hemos llamado, ¿no? Unir. ¿De qué manera se unía? Con un operador, que era el y comercial. Por ahora, el y comercial. En el segundo nivel ya aprenderemos a usar la función concatenar, que es lo mismo. Es como si yo quisiera, le dije, sumar dos valores, ¿no? O tres. Entonces, en vez de usar función suma, uso el operador más, ¿no? El signo más. El resultado va a ser el mismo. No es que va a salir diferente. O eso está penado o no. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo lo hago? A ver. Ya, entonces, esta estructura es lo que quiero. ¿Qué hago entonces? Primero el texto y después eso lo uno con el número, que es la fórmula. Y la fórmula ya lo sé, ¿no? Entonces, a ver. Empiezo. Voy a darle un poquito de formato más grande que salga aquí. A ver. Ya, 14 y 6. Ahí está. Entonces, le digo así, ¿no? Igual, para empezar, ¿no es cierto? Igual. Entre comillas dobles, cuando tengo que agregar, ¿se acuerdan que decíamos, no? Como el espacio o la coma no existía, eso lo llevaba a una celda ficticia, una celda virtual. Esto igual. ¿Qué no tengo? O sea, ¿qué es lo que yo no tengo una celda escrita, como la fórmula o un número? Es el texto. ¿Qué texto? Tengo. ¿Sí? Tengo. Así. Más el espacio. Hay un espacio hacia el 28. Tengo más el espacio, tiene que ir ahí. Cierro las comillas dobles. Ahí está. Este texto, ahora lo uno y comercial. ¿Con quién? Con el 28. Profesor, pero el 28, ¿cómo lo calculo? Bueno, usted ya conoce, pero si no, que asuman que no hemos calculado todavía. ¿Qué hago? Sí, fecha. Esto no va entre comillas, porque es una fórmula. Solo los textos van entre comillas. Fórmula directa, sí, fecha. ¿Y cómo era la fórmula? Fecha inicial. Coma. Hoy. Coma. Queda 28 años. Muy bien. Los años es Y. Year, ¿no es cierto? Años. Y cierro paréntesis. Y ahí descanso. ¿No es cierto? Vamos por paso. ¿Sí? Según lo que yo estoy tratando de hacer, es que me salga. Hasta ahorita, tengo espacio 28. Y vamos a comprobarlo. Le doy un Enter, para ir por partes. Ahí está. ¿Se acuenta? Un poquito menos, creo. 14 está bien. Ahí. ¿No? Tengo 28. Eso es lo que me dice. ¿Quién te estoy? Según mi cuadrito, estoy acá. Tengo espacio 28. Ahí estoy exactamente en el 8. Ahí está, ¿verdad? Tengo 28. Pues sigo. Voy un poquito para acá. ¿Qué me falta ahora? Espacio, años, coma, espacio. O sea, todo lo que me falta entre el 28 y el 4, eso es el texto. Entonces, ingreso nuevamente la fórmula. Estoy aquí. Eso tengo que volver a unir. ¿Con quién? Con ese texto faltante. Entre comidas dobles, entonces. Espacio, años, años, coma, espacio. Cierro las comidas dobles. Y nuevamente, si quieren, darle un Enter para probar cómo vamos saliendo. Si algo me equivoqué, yo sé que ahí está el error. No hago todo y después no sé dónde estará el error, ¿no? Vamos por partes, ¿eh? Ahí está. Ahora se dice, tengo 28 años. Coma. Ya llegué aquí. Justo adelantito del 4. ¿Sí? Ya le di el espacio y todo. Por eso estoy justo para recibir al 4. ¿Todos hasta ahí, jóvenes? A ver. Si alguien no llegó hasta ahí, es que iba. Porque ahí está la fórmula. Todos tenemos un archivo. Todos debemos estar haciendo lo mismo. La misma celda, todo, todo igual. A ver. ¿Todos hasta ahí? ¿Alguien que no le ha salido? A ver. Pone que todos están siguiéndome, por favor. A ver. Ah, eso es otra de las cosas que sí deben ir constantemente guardando, por favor. ¿Ya? Pero no se preocupe. Yo, de todas maneras, este archivo igual lo subo siempre como resolución, ¿no? De las sesiones anteriores lo he subido. Pero igual, no hay problema. Entre y haga esta parte directa, ¿ya? O qué raro. O qué raro. Fíjese a dónde se va, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, por eso, usando el Google, cuando usted descarga, ¿no? Le sale una flechita. Porque cuando descarga esto de acá, es una flechita, ¿verdad? Entonces, esa flechita le hace un clic y ahí dice abrir en carpeta. Y ahí se va a dar cuenta en qué carpeta se ha ido a guardar el archivo. Pone que ahí dice sesión 3. Entonces, eso lo descarga. Ahí ya sabe que está. Ábralo desde ahí. Siempre es bueno abrir desde ahí. O sea, primero, claro, fijarse dónde está guardado. Puede ser que su navegador lo esté enviando a otro lugar. Entonces, claro, hay que ir a ese lugar ya, ¿no? A ver, vuelva, pues, a descargarlo, a ver. Y fíjese dónde está. Si ahora ya está en descargas o no está tampoco. A ver, lo que acaba de descargar recién. Fíjese. Ya, pero de ahí no hay problema. Porque le dije, esto yo lo voy a guardar. Ya lo que se le perdió, ya ahí usted lo va a tener también, ¿no? No se preocupe. Pero lo que ahorita descarga, sí, fíjese dónde se está guardando. Para que no tenga este problema de pronto y después, ¿no? ¿Sí? Se ha eliminado de su PC, pero qué raro. Bueno, pero raro que solo un archivo le borre, o salvo que otros archivos también está borrando, pero muy raro los virus que borren, ¿no? Normalmente lo infectan, algo así, pero no son de eliminar cualquier virus, cualquier archivo. Pero por si acaso, por eso le decía, fíjese, ¿ya? Para poder, más o menos, que usted mismo se dé cuenta de dónde lo está guardando, ¿no? Y ya después de nuevo, siempre guarde. Y al momento, ciérrelo por si acaso, a ver, para ver si no sucede lo mismo, ¿no? Ya, revisen ahí a ver. ¿Sí? Y ya, revisen ahí. ¿Ya está? Ya, entonces continuemos a ver. Estamos aquí, ¿sí? Estamos en años. ¿Qué nos falta? El 4. Miren, entonces, si yo quiero, ahora, bueno, ya manejamos mejor, de repente, la fórmula, sí, fecha, lo hemos hecho varias veces. Entonces, yo acá, ¿qué necesito? Un I comercial, ¿no es cierto? Porque voy a calcular el 4. El 4 son los meses. Como la fórmula, por eso que a propósito le decía, ¿no? Miren la fórmula, a ver, ¿en qué se diferencia los años, mes y días? Solo en las letras. ¿Qué puedo hacer para no volver a tipear, etcétera, etcétera? Voy a agarrar aquí, de la misma fórmula que estoy haciendo, miren, selecciono todo hasta el paréntesis que cierro, lógico. Todo esto pertenece a sí fecha. Ahora, control C, vengo aquí y le digo pegar, control B. ¿Qué hago? Solo le aumento la M. ¿Ya está? Me ahorré escribir todo de nuevo, porque es lo mismo. O sea, no tiene sentido al inicio, sí, para aprender la función, ¿no? Pero si no, ya manejo la función, ya sé qué cosa colocar, ¿para qué voy a volver a tipear? Copy, pego, copy, pego, copy, pego, ¿no? ¿Ya? Puedo acelerar con eso mi trabajo. ¿Qué calculé en estas segundos y fecha? El 4. Y miren, le doy un Enter. Ahí está. Tengo 28 años, coma, 4. Estoy, entonces, en el rojito ahí. Ahorita estoy en el rojo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ya estoy en el 4. ¿Qué me falta? Miren ahí el texto, ¿no? Espacio, todo hay que contar, ¿ah? El espacio, el espacio no va a salir solo. El espacio hay que incluirlo porque es un carácter más. Espacio, meses, ¿sí? Meses, espacio y espacio. Eso es lo que nosotros vamos a agregarle. Entonces, ¿qué hago para agregar un y comercial más? Entre comillas, porque es un texto, ahí le doy espacio, meses, espacio y espacio. Y cierro las comillas, dobles, y pruebo otra vez un Enter. Y ahí está, ¿verdad? Tengo 28 años, coma, 4 meses y... Entonces, ya estoy acá a puertas del otro número 12 ahora, ¿no? El rojito. ¿Sí? Ya estoy ahí. Bueno, ¿qué cosa es? Los días. Entonces, nuevamente aquí... Bueno, como ya copié, pero por si acaso vuelvo a seleccionar, Control-C, vuelvo aquí. ¿Qué me falta? Y comercial para apuntarlo. Y ahí pegaré el otro si fechas. Son tres si fechas. Solamente quien te comía los dobles irá el MD. MD. Son los días después de los meses. ¿Listo? Y pruebo otra vez. Enter. A ver si está bien calculado hasta ahí. Y sí. Ahí están los 12. El rojito 12 lo acabo de calcular con este si fecha, ¿no? Con este último acá. Este es el 12. Ya. Entonces, estoy en 12 ahora. ¿Qué me falta? Espacio, días. Ya. Entonces, eso ya lo sé colocar. Y comercial otra vez. Entre comillas dobles, ¿no? Espacio, días. Cierro. Comillas dobles. Pruebo. Enter. Y ahí está. Tengo 28 años, 4 meses y 12 días. Si ustedes revisan ahora. Miren. Ya dejamos de lado todo esto, incluso esto. Si quieren, lo dejamos, lo borramos como quieran. Aquí. Ahora, les invito a que coloquen su fecha de nacimiento. A ver. Escriban aquí y automáticamente la fórmula les va a calcular cuántos años, meses y días tienen ustedes hasta hoy. Hasta hoy ahorita, ¿no? ¿Cómo lo llevo a colocar también mi fecha? Y ahí está, ¿verdad? Tengo yo 47 años, 11 meses y 8 días. ¿Ya está? ¿No? Solito. ¿Se cambia la fecha? 12 de agosto del año 1981, por ejemplo. Se calcula. Tantos años, tantos meses, tantos días. La fórmula ya está hecha. Tú pones la fecha que quieres y solito va calculando. Esa es justamente la idea con esto. ¿No? De hacer así, con fórmula. Pero claro, dirán, profesor, pero es muy largo la fórmula. Sí, pues lo que calcula es lo que vale, ¿no? Lo que calcula es lo que vale realmente. Sí, acá está, acá está, acá lo estoy viendo. Acá lo estoy, por eso, dejando, miren. Lo que tiene que hacer es, todos los textos, por eso usted, primero, tiene que tener referencia cómo debe mostrarse el resultado. De lo que tiene que mostrarse, qué cosas puede calcular con fórmulas y qué cosas no tiene con fórmulas, ni tienen celdas, ¿no? En este caso, los textos, que yo los pinté en azul, son los que no hay. Y si no hay, ¿qué debe hacerse? Escribir entre comillas dobles. Todo lo que esté entre comillas dobles, ahí está. Tengo, más el espacio. Años, coma, espacio. Meses y, entre comillas, dobles. Y días, entre comillas dobles. Y esos son, todo lo que está en azul, vean aquí en la fórmula, ahí está la fórmula. ¿Sí? Todos están entre comillas dobles. Por eso le estoy dejando abierto, para que ustedes mismos se den cuenta cómo se está haciendo, ¿no? Para los que un poco se han retrasado. ¿Y cómo calculo los números? Porque yo sí los saco ya, yo lo hice antes individualmente. Por eso que lo hicimos primero uno por uno, ahora lo estamos haciendo todos juntos en una sola fórmula. ¿Cómo calculé los años? Es mediante esta fórmula. Esta fórmula. Eso lo saben hacer. Entonces, ¿y cómo uno un texto con una fórmula? Porque acá está un texto que es, tengo, y está uniéndose con 28. ¿Cómo uno estos dos? Con el link comercial. ¿No? Ahí está el link comercial. Entonces, el tengo con la fórmula se une mediante el link comercial. Hagan de cuenta que el link comercial es un operador más, así como estuviera colocando el signo más, el signo menos, el por, el asterisco, igualito. Sino que este operador le dice, únelo con este número, con este texto. ¿No? Es lo que estamos haciendo. Entonces, estamos uniendo con una fórmula. Ese es el primer rojo, que es el 28. El sí fecha. El segundo, ahora aquí. ¿Qué tiene que unir? Con un texto, otra vez, y comercial, y otra vez el texto. ¿Cuál es el texto? Lo que va entre comidas dobles. ¿Qué texto es? Ahí están leyéndolo, ¿ves? Con todo el espacio. El espacio es el que para que salga, no salga pegado, ¿no? O sea, espacio, años, coma, espacio. Todo eso está acá. Y como este texto tengo que unir con el 4, ¿qué hago? Otro y comercial. Y otra vez la fórmula del sí fecha. Ahí está la fórmula. Y comercial, para unir con la fórmula. Ya llegué a calcular el 4. Ahora, ¿qué me falta unir? Espacio, meses y espacio. Ya ahí está. Espacio, meses, espacios y espacio. Entre comidas dobles. Ambos. ¿No? Aquí, comidas dobles. Abro, comidas dobles, cierro. Y esto tiene que unirse con el 12. Entonces, otro y comercial, ¿ves? Y comercial para unir entre ellos. Intermedio. Para calcular, es esto de acá. El 12. Ya, por eso. Ahí, fíjense, acá está la fórmula, miren. Le falta por ahí, de repente, no colocó las comidas dobles. No. Si le salió hasta el 4, ya, hasta el 4 es esta fórmula. Después de esta fórmula, de repente el y comercial no colocó. No, pero fíjense, pues. Si hasta aquí, miren, yo le voy acá, esto, voy a sacar. ¿Sí? Si hasta ahí me dice que usted ha colocado bien, ¿no? Le salió hasta ese número. Entonces, vea lo que viene después de ahí. ¿Sí? Para que salga. A ver, voy a colocarle la misma fecha de acá. Ahí está el 4, ¿no? ¿Sí? Entonces, si hasta el 4 está bien, significa que hasta aquí, hasta esta fórmula, hasta ahí hizo bien. Entonces, se supone que está avanzando y debió hacer solo esto. Todo lo demás, bórrelo por ahora, para que no sea problema. ¿Sí? Y agregue esto otra vez, ¿no? Y comercial, entre comidas dobles, meses y... Cierra comidas, enter. Y ahora te va a aparecer cuatro meses y... Otra vez y comercial y otra vez copia el sí fecha y lo pega aquí y le cambia md. Y enter. Y así va avanzando, porque le dije, tiene que avanzar poco a poco. Si después de que me hice el 4 le salió error, es porque lo que hizo después del 4 es que está mal. Vea en qué está equivocándose ahí. Algo le debe faltar. No puede salir que todo esté igualito y sale error. No. Fíjese así, paso a paso. Por eso no se avance todo, porque no sabemos si está... Si ya completó el error, está por acá, por acá, la fórmula, algo hizo. Mejor borre hasta aquí, el segundo sí fecha. Ya, hasta ahí le sale bien. Empieza a completar, ¿no? ¿Alguien más que está también con... Así que no le sale? A ver, jóvenes. ¿Alguien más que está también con... Así que no le sale? Ya, Luciana, por ahí está. ¿Ya? A ver, Dani, que no te salía, por favor. A ver, revisa, revisa. Entonces, a ver, para los que sí está saliendo, mientras acá, con su opinión, Dani, a ver, hasta que le salga bien. Ahí vamos a chequear. Mientras le voy acá mostrando que esto no necesito que me envíen, ¿ya? Pero calculenlo. Esto me interesa ver, para ver ya, a ver cómo hacen en caso de un cuadro ya que pide varias cosas. Esto le falta dar formato, ¿va? ¿Ya? Falta dar formato. Así que lean cada columna qué cosa es, le van a dar su formato respectivo. Lo que se le pide acá, muy aparte de todos los cálculos que ahorita vamos a ver, que ahí está abajo, le pide dos datos. Dos, cantidad de empleados. Y, bueno, esto de acá ya no, porque acá vamos a calcular la edad completa, ¿no? O acá ya, calculen para calcular eso ya. Déjenlo también a esto. Perdón, perdón. A ver, control C, vamos a pegarlo aquí. Ya. Uno más, porque aquí solamente edad, ¿ya? Para que le sirva para calcularlo de abajo. Y aparte le da completa. ¿Ya? Practican los dos. ¿Cómo qué? Practicando, pues al final esto es práctica, nada más. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cómo van a calcular? En cada uno de ellos hay un comentario. Estoy haciendo zoom, a ver. ¿Qué le dice? ¿Cómo calcular esta columna? Le dice, es el sueldo básico, o sea, esta columna es el sueldo básico, ¿sí? Más 20 por hora extra. Las horas extras son esto de acá. ¿Qué me está diciendo? Que por cada hora extra me van a pagar 20 soles. Es decir, acá al primero le van a pagar por 10 horas, por 20, 200 soles más. Si esta persona gastaba o ganaba 3.500, va a cobrar 3.700, ¿no? Son 200 soles más que ha hecho 10 horas extras. Bien, entonces, hay un número, un factor que hay que multiplicar. Recuerden, es un número que no se puede ingresar como fórmula. Esto lo tendré que colocar, así como los IGD, así como otros factores, en una celda, y esa celda multiplicar recién con las horas extras. Ya usted ahí, recuerde, tiene que ser relativo, mixto, absoluto. Ya ustedes ya conocen cómo resolver estos casos, ¿no? Siguiente. El aporte FP, hay un aporte FP que nos descuenta por ley, es, vamos asumiendo también un 13% del sueldo básico, ¿no? Pues igual, hay un 13% ahí, un número. Claro, también tiene que ir en otras celdas, ¿no? No puedo multiplicar acá 13% por el sueldo básico, ¿no? ¿Ya? Es una celda, siempre se multiplican celdas. Por lo tanto, el ingreso neto, acá que van ustedes a tener es, el subtotal ingreso, que esto ya ven cómo se calcula, ¿no es cierto? Esto es lo que sale acá, restado con el AFP. Es todo lo que me pagan los 3.700, menos lo que me descontaron, eso es lo que me van a pagar, ese es el sueldo neto. Eso calculan para todos. Luego la edad, ya saben calcular la edad, los años, y la edad completa, que es lo que acabamos de hacer ahorita, ¿no? Como quien va practicando. Nuevamente. Y ahí hacen los cálculos que le piden acá abajo. Sumar todas las columnas, y luego, ¿cuántos empleados tengo? Y luego acá, el promedio de edades, pero redondeado al entero. ¿Sí? Ya, entonces van haciendo, a ver, mientras aquí, con su compañero, a ver, Dani, por favor, ¿qué pasó? ¿Ya salió? ¿No salió? Díganme ustedes. A ver, ya, muy bien. Listo. Bien, jóvenes. Entonces, esto resuélvanlo ahí mismo, ¿ya? No lo copien a otra hoja, no necesito que me lo manden. Más bien, necesito que sí lo resuelvan, ya como ustedes saben que se deben ejecutar las fórmulas aquí. Cada columna con su formato, eso sí, ¿ah? Ustedes ya saben qué cosas se deben colocar en cada columna, ¿no? Sí, dependiendo qué es lo que está representando esa columna, ahí tiene un formato ya que hemos explicado. A ver, entonces, vamos a trabajar de esa manera, ¿ya? A ver, entonces, vamos a resolver, será pues unos 15 minutos, ¿no? Máximo, no creo que demore mucho acá. A ver, vamos trabajando con este archivito, ¿ya? Con esa parte, para luego entrar ya a otro tema, que es ordenar y filtrar. ¿Vale? Mientras, a ver, voy acá viendo quién faltaba, quién faltaba llegar. A ver, a ver. Patiño ya está. Molina también. Tenorio, Jauregui, Mendoza, A ver, a ver. No, lo que está ahí en la fórmula, le dice que es el sueldo básico, ya está, la columna ya G, ¿no es cierto? Más 20, se entiende que son 20 soles por cada hora extra. Las horas extras tienen acá una columna, ¿no? Significa que yo tengo que indicar 20 por 10, vamos a decirlo así numéricamente, que 20 por 10 serían 200, 200 más 3,500, 3,700, de lo que debería salir ahí. ¿No? O sea, el cálculo, ahí le dice por eso 20, no le dice 20 horas, dice 20 por, entre paréntesis, horas extras. ¿Quiénes son las cerdas extras? La columna H. ¿Ya? A ver, esa manera calculan. Ya saben, el 20, una celda, recuerden que las operaciones son con puras celdas, nunca se colocan números. ¿Sí? Ya, entonces, a ver, eso vayan calculando, mientras termino acá, ver quién más faltaba, por favor. O, un, a ver, ¿cuánto estamos acá? Somos todos igual, creo, a Melanie ya llegó, ya la puse. Ya. Casafranca, ya, que hay, que hay aquí, Casafranca, ya, Castillo, Erika, Cotrina, ¿no se está va? Erika, Erika, no, no, ya, creo que ya estamos casi, ahí todos los que han asistido, porque están asistiendo, ¿no? No. Sí, a ver, profesor, ¿cómo hacemos para el promedio de edades? Ah, no, no, es que, por eso es que le puse dos columnas, ¿ya? Claro, no se puede calcular de la edad completa, porque es un texto, es imposible hacerlo. Por eso ustedes en su cuadrito, por eso lo separé, pero si no me han visto acá, copio, ¿no es cierto? La primera columna, al costado de ingreso neto, sí déjenlo como edad, nada más, y al costado de edad completa. El promedio de edades, se refiere a la columna edad, nada más, los años, de edad completa no se puede, imposible, no se puede hacer cálculos matemáticos con texto, ¿no? Entonces eso no, todo esto que se genera es un texto al final, por más que haya fórmula numérica, en conjunto es un texto. ¿no? Entonces solamente con esto van a poder hacer. Por eso hacen dos, una edad y otra edad completa. ¿Qué pasó? Como practicando, como les decía, van a elaborar esta edad completa, ¿no? Lo que acabamos de hacer, ahora ustedes solos, lo van a hacer, ¿no? Vamos a ver, vayan calculando, ¿sí? Y a las, sí, cinco y media, ahí, hacemos una resolución, ¿ya? Para ver cómo lo han calculado ustedes, y cómo debería estar, todo correcto, ¿sí? De todas maneras, vamos a hacerle una resolución, ¿no? Porque, para que no se queden con la duda, pues lógicamente, ¿no? Si no, de repente algunos calcularon de un modo, no saben si estará bien, estará mal, ¿cómo sé, profesor? Bueno, yo les voy a hacer la resolución, y ustedes comparan con lo que acaban de calcular. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿ya? Bueno, ya prácticamente, unos diez minutos más, ¿ya? Pero vayan calculando, a ver. ¿Sí? Gracias.